Vámonos con Rosy Cabeza de Vaca que ya está lista y preparada en nuestra sección de Feng Shui. ¿Cómo está Rosy? Bien, Ceci. Fíjate que ahora traigo un tema muy importante para todos en sus casas que deben de tomar en cuenta. Son plantas, plantas que son muy necesarias que las tengan porque están consideradas un tipo espiritual. ¿Pero por qué esto? Porque son muy sensibles a la energía. Por ejemplo, el albácar. El albácar se aconseja mucho en la cocina también, pero en los negocios, a ponerlo afuera de los negocios o en sus casas. Y si una plantita se seca, se plaga, nos está diciendo que ahí la energía vino en contra. Entonces hay que cambiarla. El helecho es una planta maravillosa porque está considerada que es una productora de iones negativos. Los iones negativos son los que produce la naturaleza, como por ejemplo los bosques, el mar, el agua. Entonces si pones una planta de lecho en la entrada de tu casa y otra atrás de tu casa en el jardín trasero, esto va a producir muchísimos iones a tu casa y entonces se va a generar una energía muchísimo mejor dentro de ella y van a estar muy bien. La ruda siempre se ha considerado como un protector. Entonces cuando hay una energía negativa en contra, como por ejemplo envidias o situaciones así muy, muy este, que no están acorde a nuestra vida, la ruda es un protector maravilloso. Puedes ponerlo por ejemplo ya seca como un ramito atrás de tu puerta y entonces te va a erradicar mucho, hay que cambiarlo cada mes, no se puede tener, luego ya cuando lo cambies, pues entonces lo regresas a la tierra. Y la planta de la ruda es muy sensible, se puede secar en un día, estar hermosa y se puede secar en un día si hay energía negativa. Entonces hay que cambiarlas, hay que reemplazarlas siempre. La sábila está considerada también como una planta sagrada, hay mucha gente que le pone moñitos rojos, los ponen en las entradas de su casa o en las entradas de su negocio. No son necesarios los moñitos rojos, en sí la planta ya tiene tanta energía que no hay necesidad de esto y es una planta muy duradera. Así que si se te plaga o si se te seca, inmediatamente hay que hacer una limpieza energética de tu casa con incienso y reemplazarla inmediatamente. A ver, la sábila la puedes poner afuera de tu casa y adentro también. Así es. Atrás en tus jardines también. Pero dentro de tu casa tiene que ser un lugar con mucha luz porque necesita sol. Entonces si está en un lugar muy oscuro, pues es lógico. Es que yo veo que la sábila en ocasiones en casas como que se reproducen demasiado. Sí. ¿Por qué? Porque hay bonita energía. Ah, qué chistoso. Sí, cuando la sábila se reproduce y cuando sale esa flor maravillosa naranja es porque hay muy buena energía dentro de tu casa. Las plantas siempre nos van a avisar a la hora que se secan, a la hora que se plagan, a la hora que se pudren. Entonces hay que cambiarlas inmediatamente porque si no, pues no nos sirven. Y el romero, fíjense que el romero abre caminos. Este es maravilloso. Si ustedes tienen una planta de romero y crece mucho, pídanle permiso, córtenla, pongan las ramas en alcohol. Dura como un mes más o menos cuando ya se vuelve verde. Y entonces puedes aromatizar tu casa toda con romero. Ponla en un frasco con spray y entonces vas por toda la casa rociando y ese aroma va a abrir caminos. Cuando, por ejemplo, vas a ir a conseguir un trabajo, agarra el romero como un estropajo y date una limpia de romero con la última jabonada. Y entonces ya sales y el trabajo va a activarse maravillosamente con el romero. Y otra plantita también muy importante es la pata de elefante. La pata de elefante es muy firme, muy fuerte, soporta muchísimo. Esta la recomiendo en el área del amor, que es en el sur oeste de tu casa. Si puedes poner dos patas de elefante en la misma maceta, va a activar todo lo que es la energía de pareja. Y son maravillosas o, por ejemplo, en tu escritorio puedes tener una patita de elefante chiquita y esta también va a activar toda la energía a través de su mismo potencial. Va a activar todo lo que es tu negocio, tu oficina o tu casa. Perfecto. Esto es bien importante. Ahora, si yo quiero más asesoría contigo con respecto al Feng Shui, indicaciones, cómo tengo que tener mi negocio, casa, en fin. ¿A qué teléfono me puedo dirigir contigo? Justo estoy en el 3337-00366. Voy a toda la República, Trabajo, California. Búsquenme también en el Facebook como Rosy Cabeza de Vaca Feng Shui. Con todo gusto contesto sus mensajes y nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Gracias, Rosy. A ti, Cési. Que te vaya muy bien. Felicidades.